para sabidos estos tres son los mejores no cabe duda de que la astucia no depende de quién es sino de la inteligencia y a estos tres perros parece sobrarle están entrenados y siempre listos juegan a desafiar la suerte colocando sus patas sobre el cuchillo en el momento justo para detenerlo y reclamar su premio una galleta en el fondo son un trío de tramposos que intentan sacar ventaja en el juego un vídeo de la cuenta el club del arte y tiene 20 mil likes el agua es su otro refugio por eso un capibara disfruta nadando sus movimientos lucen suaves y relajados pero posee patas palmeadas como las ranas o los patos lo que le permite desplazarse muy rápidamente apenas toque el suelo y puede permanecer bajo el agua hasta cinco minutos pudiendo así escapar con mayor facilidad de sus depredadores un vídeo de la red social x tiene 98 mil likes tres cabezas humanas tocan mejor que una y voz style lo demuestra con su increíble sentido del ritmo este singular grupo formado por tres calvos utilizan sensores que están conectados a sus cabezas y al tocarlos suenan como instrumentos de percusión totalmente sincronizados se interpreta en la música del videojuego kirby sorprendiendo su creatividad han añadido cabezas de maniquís como si también fueran parte del grupo voz style sabe cómo transformar lo inesperado en un espectáculo divertido un vídeo de la cuenta de voz style y tiene más de 260 mil likes con la destreza de una experta la joven se desliza por la pista de patinaje ejecutando una maniobra que revela su dominio con los clásicos patines de cuatro ruedas cada movimiento es un baile de elasticidad transformando lo complicado en un arte sencillo para ella cada movimiento es una expresión debilidad un vídeo que tiene 35 mil likes y es de la cuenta mister guión bajo alexa 06 recuerde que estos vídeos y más información usted puede ingresar a www ecuavisa puntocom